Nuestra querida Keren, descubierta aquí en PGT y luego ganadora de God Talent. ¡Excelente! En la transición vamos a conectar con el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. La positividad del COVID se ha disparado en un 30%, eso es mucho. Vamos a darle la bienvenida al doctor Héctor Balcácer. El doctor se convirtió en un infectólogo, pero un experto en asuntos de COVID. Adelante, doctor. Bueno, Iván, lo primero es que bien lo decías, la cantidad, la positividad del coronavirus se ha disparado en estos días. Los casos en República Dominicana reportados rondan los mil según los últimos reportes y las últimas informaciones publicadas sobre todo en la prensa y en los diferentes medios digitales en el país. La realidad es que sabemos que posiblemente los casos van a ser mucho mayores que lo que se está reportando de manera oficial porque muchas personas se está haciendo la prueba en sus hogares con las pruebas que tenemos de farmacia que hemos observado que tienen una capacidad de detectar el virus es bastante buena y creo que ha sido un método para que todo el mundo pudiera tener acceso a la realización de las pruebas sin la necesidad de que fuera un evento quizás tan costoso como observamos en el pasado. Bien, compañeros. Doctor, se ha presentado la situación del COVID, pero conjuntamente con el COVID también circula la influenza y hay algunos casos de dengue, incluso ha habido algunos casos mortales. Sí, el dengue es letal en algunos casos. ¿Cómo diferenciar una de otra, doctor? Exactamente. Parece que tenemos situación con la transmisión en estos momentos porque es vía Zoom, pero la pregunta está ahí porque realmente en la sociedad hoy están circulando varios virus y la influenza, incluso la gente se está vacunando. Pero con el dengue han ocurrido muertes. Sí. Y no hay vacuna. Y no hay vacuna. Es prevención más que otra cosa lo del dengue. Prevención. 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 Tener cuidado. Vamos a usar en sitios muy cerrados las mascarillas. Vamos a hacerlo. No, y con relación al dengue hay que implementar la campaña de cloro untado y tanque tapado, que es una campaña que... Lo de los mosquitos. Sí, los mosquitos, precisamente. Vamos a ver, doctor, ¿escuchó la pregunta de Julio? Escuché una parte de la pregunta. Julio. Sé que estaba hablando sobre el dengue y cómo diferenciarla de lo que sería el coronavirus, virus, influenza y los otros virus. Exactamente, doctor. La realidad es que es muy difícil en la fase inicial poder diferenciar estas enfermedades. Y la razón principal es que todos comienzan como cuadros febriles. Lo que sí es que en el dengue no priman tanto las manifestaciones respiratorias, lo que es la tos, el estornudo, el lagrimeo. Sin embargo, hay que reconocer, como bien dices, que con el dengue tenemos una situación, es que tenemos dengue todo el año. Y este año se ha notado por las precipitaciones que hemos tenido, un incremento en la cantidad de casos. Bueno, la inundación del viernes fatal aquel, ¿no? El viernes 4. Estamos hablando de 9000 casos de dengue casi reportados en este momento y más de 40 personas que han perdido la vida con una enfermedad que cuando se trata de manera oportuna, temprana, es una enfermedad que no debería tener una mortalidad tan importante. En cuanto a lo que es los casos de influenza, hay que reconocer que tuvimos ya desde septiembre una cantidad de casos de influenza que fue muy importante. Tuvimos personas padeciendo esta enfermedad y teniendo manifestaciones respiratorias con cierta regularidad. Creo que no hay nadie en este país que no haya tenido algún conocido que no le hayan diagnosticado influenza. Tanto así que en un momento hasta los medicamentos escasearon un poquitito en las farmacias porque la gente comenzó a acapararlo. Los casos comenzaron a caer y ahora vemos cómo suben los casos de otro virus que se incite al respiratorio, que aparece en los meses fríos. Y lo que hemos mencionado de la positividad del coronavirus que hace una semana atrás estaba en 1.7. Eso quiere dejar dicho que de cada 100 pruebas que se estaban haciendo, solamente una o dos personas estaban saliendo positivas. Sin embargo, vimos cómo en el día de ayer la positividad había aumentado a un 13 por ciento. ¿Y eso del COVID por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, no se puede tener una determinación exacta, imagino. Pero ustedes sospechan como médico que pudo haberlo producido en tan poco tiempo, generado ese incremento tan fuerte. Porque lo del dengue se puede entender por aquel viernes fatal la inundación por el COVID. Mira, Iván, todo el mundo sabe que los virus respiratorios incrementan inmediatamente, comienzan a ocultos. Perdón, a aparecer los meses fríos. Todo el mundo sabe que inmediatamente hay cambios de temperatura. Cambios de clima. Los virus respiratorios tienden a ser un poquitito más dramáticos. También la República Dominicana tiene una característica. Hemos estado pasando por los meses de turismo con la llegada mayor. Y entonces, junto con las divisas de las personas, también en República Dominicana tenemos que aceptar lo bueno y lo malo. Y llegan justamente procesos respiratorios. Hay que decir que, en este caso, la positividad del coronavirus, por lo menos, no ha ido paralelo con lo que es la hospitalización. Independientemente de que, mientras más casos tengas, mayor probabilidad también vas a tener de que alguna persona necesite o amerite que se lleve a un hospital. La otra situación que no podemos olvidar, y esto sí es interesante, es que, por ejemplo, hoy, que yo estoy en consulta y tuve que hacer una pausa, pedirle a mi paciente que estén allá afuera y les puse en la televisión, que tengan paciencia, que me tengan un poquitito de paciencia. Lo que sí pudimos observar es que las personas que tienen tres o más dosis de la vacuna se están comportando de una manera un poquitito más tenue que aquellas personas que solamente tienen dos dosis, una o ninguna de la vacuna. Y eso es algo que lo hemos ido observando desde hace mucho tiempo atrás. Yo me puse dos y no me vuelvo a poner mal. Yo me puse dos y es mucho, doctor, y discúlpeme, yo no sé si estoy siendo... No, está bien. Adelante, Chanti. Un placer, doctor, Chanti, por aquí. Mire, según su experiencia, y como usted ve tantos casos diarios como epidemiólogo destacado en este país... Ya, última pregunta que estamos pasando. ¿Cuál ha sido el caso más extremo, quizás, en esta experiencia de todas estas influencias y todos estos temas que ahora han surgido nuevamente? Y si la población debería alarmarse con estas noticias que están surgiendo en torno a este caso del coronavirus. Bueno, de mi parte nunca ha sido costumbre alarmar. Ha sido más que nada decir a las personas, y lo subimos en mi estado de Instagram, que si usted tiene síntomas respiratorios debe hacer dos cosas. Uno, tratar de buscar ayuda y hacerse la prueba. Y número dos, mantenerse aislado. Si usted tiene algún... Una recomendación, que usted se mantenga en la comunidad si usted tiene datos respiratorios, porque ya lo mencionamos, podría ser influenza, si necesita el respiratorio, adenovirus, o hasta el mismo coronavirus, y por tal razón, usted debería mantenerse al margen de cualquier otra persona que pudiera potencialmente presentar una forma grave. En cuanto a lo que preocupa, Iván, es que está descrito en otras partes del mundo. Y perro del enemigo, porque yo no menciono ese pájaro malo. ¿La variante? Sí, la variante de perro de qué sé yo qué, de la cosa oscura. Del infierno, perro del infierno. Lo que pasa es que esa es una variante que se le dio ese nombre a través de redes sociales, y más que nada es una variante que aparentemente tiene una agresividad mayor, pero no es lo que hemos estado observando en la República Dominicana en los últimos días. Yo estoy harto de tanta variante, tanto COVID, tanta vaina. Ya yo estoy cansado de eso. Sabemos, Iván, que los virus van a seguir mutando. Recuerda que estamos hablando de... Hay que convivir con ellos. Sí. Bueno, sí, pero entiendo que hay que mantenerse informado, y creo que este espacio es bastante bueno para ese tipo de cosas. Recordar que el coronavirus todavía existe, que tenemos influenza, que tenemos otros virus, y que ante la duda simplemente manténgase aislado, tome mucho líquido y busque asistencia. Eso es, gracias, doctor. Hay una visita pendiente allá al hospital, ¿eh? El jueves, lo esperamos. A ver cómo lo hacemos la próxima semana. Gracias, doctor Balcácer. Un abrazo, suerte.